Bueno, pues sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy decidí mostrarles un poco de lo que hago acá en la casa. Bueno, mis papás vinieron el día de hoy, por allá está mi papá, que me dijo que iba a venir a limpiar acá el lugar donde vivo, porque pues hay monte y pues ese trabajo, pues sí, intentamos nosotros hacerlo, ¿verdad? Porque acá en el canal hemos aprendido a trabajar un poquito de todo, pero pues por el trabajo no me queda tiempo a mí, entonces me dijo mi papá, yo le voy a hacer el favor de irle a limpiar un poco allá. Y pues también vino mi mamá por acá y hasta atrás aquí apoyándome en hacer la limpieza. Y si se dan cuenta, pues yo acá estaba regando, pero pues quería mostrarles un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy, el aseo de acá de la casa. Le vamos a mostrar cómo queda, porque se van a hacer muchas cositas por acá el día de hoy. Saluda, pa. Hola, hola. Aquí estamos, volando un poco el monte. Es que sí, dice mi papá, el monte está seco, pero pues está seco y al igual molesta un poco, porque para barrer ahí se traba la basura, entonces él decidió de que iba a limpiar un poquito. Es el disco muy duro, es el escubillo. Sí, es el escubillo. Y las hojas se traban en la escoba y ya no pueden, ya no pasan porque el monte... Y pues por acá continúa mi papá, me dijo que me iba a hacer la limpieza del cerco, porque pues los arbolitos necesitan ya... ¡Hay avispas! Hay avispas, hay un pan, nada ahí. Ay, Dios, vamos a ver. ¿Dónde está? A ver. ¡Ay, sí! ¡Mire cómo se puso el negro de avispos, mire! Ah, no, aquí no lo logro ver. No, aquí no se lo logro. Bien, ahí está. Ahí está, bien. Ay, no tener cuidado porque las avispas esas son malignas. Ya me pegó una, pero ahí va. Lo bueno es que no son de esas amarillas, esas así... No, esas no, no. Pero igual esa se hincha la piel, ¿dónde llaman? Sí, cuando uno es así, este... ¿Alérgico? Alérgico, sí. Ajá. Sí, pues él va a hacer la limpieza del cerco. Adiós. Y pues después yo voy a recoger las ramitas y a barrer el patio, porque pues como estamos en verano y la sequedad, pues hace que acá los árboles boten todas sus hojas y no tarda el patio limpio. Porque están, va de caer y caer hojas. Entonces primero va a hacer mi papá eso y luego pues yo voy a barrer para que pues así no toque doble trabajo. De una vez recogemos la basura que vaya a caer y vaya quedando del cerco. Y pues mi mamá también vino, pero pues ella anda ahí adentro ayudándome en lo de la limpieza. Ella cada que viene pues le gusta apoyarme acá. Pues como yo les comentaba la otra vez, yo a veces me levanto temprano y hago la limpieza o a veces hasta que regreso del trabajo. Pero pues el día de hoy ella quiso venir a apoyarme acá con mi papá. Y pues los chicos andan cubriendo otro proyecto. Y yo decidí mostrarles acá lo que iba a hacer el día de hoy acá con mis papás en la casa. Esperando pues que les guste nuestro contenido o este videíto para poder variar y mostrarles lo que hacemos en casa. Después vamos a, bueno voy a barrer bien el patio, va a quedar bien limpio. Y les estoy mostrando cómo estaba el cerco. Y pues ustedes van a ver más adelante cómo va a quedar. Porque es que así ya se va a ver más claro. Y ya voy a poder ver yo de acá, de acá dentro de la casa puedo ver las personas que pasan. Porque así sí se ve bien, bien tupido, ¿verdad? Y ya no se ve claro para afuera. Mi papá es experto en limpiar los cercos porque pues él antes trabajaba en una finca y pues su especialidad ha sido trabajar en el campo y en los cercos prácticamente. Y también las flores de mi mamá le gusta podarlas, tenerlas bien podaditas. Y se mira bien bonito, ya se ve como otra vista, más bonito. Porque así sí queda una vista diferente. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo mi mamá por ahí adentro. Y pues por acá tenemos a mi mami, ella está limpiando. Estamos limpiando este ventilador con algo de miedo que no va a caer en el agua. Sí, es que cómo se llena de polvo aquí. Es que pasan muchas motos así rápido. Y mi mamá estaba diciendo que le da un poco de miedo aquí. Dice porque muy oscuro. Y eso es de que yo le eché otro color a los cuartos. Porque sí, el color que tiene normalmente tenía en los cuartos, así verde, se ve así bastante oscuro. Y es que acá me faltó pasarle otra pasada de pintura porque no quedó del todo bien. Hasta acá mi mamá está apoyándome en limpiar acá adentro. Yo después que mi papá termine de purar lo que es el cerco, voy a hacer lo que me toca. Voy a barrer el patio. Porque si lo hago ahorita, va a hacer doble trabajo. Y fíjate que antes aquí habían bastantes ratones y yo sentía que me pasaban por encima los ratones. Pero después de que unos días conseguí unos gatos por unos días también. Porque me abandonaron, no quisieron estar conmigo, se fueron con la vecina. Lo que pasa es que ellos se sintieron solitos. Y vos sabes que una persona así solito pues se encuentra triste. Y ahora un animalito que yo creo les gusta jugar. Ajá, mira por ahí hay un detallito que me dieron que no sé quién me lo dio. Ah, está bien bonito. Sí, fíjate que me dieron ese detalle y me dijeron que había sido una persona anónima. Y yo le pregunté al Alfonso porque él fue el encargado. Y le dije yo, ¿pero quién fue? No te puedo decir. Me dijo, incluso yo no sé, me dijo, a mí solo me llamaron, me dijo. Y me depositaron el dinero para el detalle. Pero no me dijo quién era, me dijo. Pero yo sé que él sí sabe. Él sí sabe porque cómo vas a creer vos que no vas a ver. Obvio que sí sabe. Ah, le digo yo, ¿qué tal que esa persona sea el amor de mi vida? Y está ocultándose, no quiere decirme en dónde está o quién es. Porque dice que le dijeron de que cuando me entregaran el detalle, yo iba a saber inmediato quién era. O sea, pero realmente, o sea, yo no es que estén así muchos pretendientes, pero sí algunas personas me hablan. Y me dice, ¿qué tal es de un amigo? Me dice, pero si fuera de un amigo no se ocultara. Yo tengo algunas amistades, pero no tendrían por qué ocultarse. Y la verdad, el detalle me dicen que es de amor. ¿Qué decís? ¿Vos no tenés idea? Ah, pues la verdad es de que sí, solo alguien que esté enamorado regala flores. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, porque es que el detalle está bien lindo y es como de amor, va. Y así me dijeron ellos. Pero ya me dijeron que me iban a ayudar a buscarlo, que íbamos a hacer en una transmisión y íbamos a decir que alguien, que el que mandó el detalle, que se comunicara conmigo o que me comentara ahí en el chat en vivo, va, para ver si lo logro encontrar. Ahí vas a saber quién fue. Y lo que me puso en duda fue que me dijo, este, yo no sé si es él o es ella, me dijeron. Ah, mira, pues qué raro, ¿no? Sí, pero a ver qué tal si logro encontrar a la persona. Pues sí. Pues sí es. Bueno, pues, haya sido quien haya sido, pues gracias, va, por el detalle, va. Sí, está muy lindo. Sí, está muy lindo. Bueno, entonces vamos a seguirles mostrando acá el proceso de la limpieza de la casa. Porque, pues sí, aquí se empolva bastante. Incluso para poder barrer el patio, yo riego un poquito antes. Porque si no, el polvo que voy haciendo cuando barro, se entra a los cuartos. Y, pues, ya vuelve a quedar otra vez sucio. Y, pues, por acá continúa mi papá. Vean, pues, ya se ve un poco diferente lo que es el cerco. Solo que por allá ya no pudo continuar porque hay unas abejitas ahí, tienen su mirito. Pero, pues, así es como se está haciendo el día de hoy la limpieza de acá donde vivo. Esperando que, pues, les guste este video. Se trata de la limpieza donde yo vivo. Bueno, mi casa puedo decir porque vivo acá, ¿verdad? Pero, aunque en realidad no es mía. Pero, mientras vivo acá, puedo decir así. Ahí anda mi papá. Pueden ver. Ahí les vamos a mostrar cómo quedó al final. Bueno, pues, vean. Así es como quedó más o menos el cerco. Por ahorita está mi papá podando lo que es esa flor. Para que se vea más bonito también. Porque, pues, las flores también necesitan su podada de cierto tiempo. Y, pues, yo ahorita voy a empezar a recoger ya la basura. Y luego me voy a poner a barrer para que quede todo bien limpio. Y quede todo impelecable. Vean. Bueno, mamá. Ahí está ya cortada toda la... Podado el cerco. Sí, ahorita sí ya se mira más claro. Porque así ya en la tarde que vengo de trabajar ya puedo ver yo quién pasa. Y quién viene de allá afuera también. Sí. Porque vienes que acá se ponen a jugar muchos niños en la noche. Y se ponen ahí y me dicen surmi, surmi. Y me dicen, yo me agacho para ver. Es pena los miros. Ellos sí me miran porque cuando yo tengo cerida la luz de afuera, de allá. De allá. De allá sí la ven. En cambio yo la ven. Y en cambio, ahora sí ya quedó más claro, mire. Sí, a mí también ya quedó más claro. Ahí tiene cuidado con esas ramas porque hay muchas ramas que tienen espinas. Sí, tienen espinas. Sí, es cierto. ¿Hasta el aire empezó a correr? Sí, qué rico porque ya ahorita sí ya entra al aire más. Sí, es increíble pero con todas las ramas casi no ventila el aire hasta aquí a ver. Sí, se topa el aire en las ramas. Allá hay un volcán donde se puede. Ya para que se seca las podemos fumar. Las quemamos exacto. Ahí va Azul Niaz que está recogiendo ya todas las ramas pues que podamos. Si no hubieras venido, pues ayudarme, me hubiera tocado que pararte a alguien. Sí, es cierto. Porque si es necesario volar. No, sí, es necesario este, que esté limpio el cerco pues como usted dice, así hasta ver quién pasa y todo eso, ¿verdad? A veces le hablan ahí, no. No puedo ver quién me habla. Si quieres pa' lo estás en la ruta. Pues ahí está Azul Niaz barriendo. Sí, tuve que regar un poquito porque mi mamá está haciendo la limpieza de ahí adentro y se hace un polvo azul y se entra para ahí para allá adentro. Tuve que regar un poquito. Sí, así se ve que bien bonito queda regado también. Sí, para allá ya barrí que me estabas diciendo que barro al revés. Sí, que primero barrí allá atrás y ahorita aquí. Pero voy barriendo donde voy regando porque cuando vengo a pasar la escoba ya se ha secado un poquito de agua. Sí, sí, porque aquí se ve que ya se está secando donde ya barrió. Es que chulo, quedó bien limpio. Sí, es que estábamos hablando de que antes pues barría y tardaba dos días limpio. Pero ayer se barrió el patro y hoy ya está como que sabes cuánto tiempo. Sí, es cierto a mí me consta que así es. Es que como está el verano, ¿verdad? Bueno, entonces los palos botan mucho. Mucha roja. Pero gracias a ustedes que vinieron a ayudarme porque... Sí. Es que solita aquí me cuesta activar todo este ejercicio porque es bastante grande. Sí. Bueno, esperemos que les guste nuestro video y que compartan y comenten ahí. Creo que nos vamos a despedir ya. Y nos vemos a la próxima. Adiós. La próxima.